Por caminos prohibidos un amor vengo buscando Es una mujer casada que el alma me está robando Aunque muere en el intento, mi suerte voy a rifarme A todo vengo dispuesto para esa joven llevarme La culpa no tengo yo, que me haya gustado tanto Su imagen llevo grabada como cruz de Camposanto Por eso vengo a buscarla, que sin verla ya no aguanto Aunque dicen que es pecado el desear a la mujer ajena Esto no puedo evitarlo, por eso sufro esta pena Quisiera yo ser el dueño de sus lindos labios rojos Y quedarme prisionero en la cárcel de sus ojos